4 cortometrajes de jóvenes directores seleccionados por el Festival Internacional de Cine de Morelia fueron exhibidos en el marco de la Semana de la Crítica de Canes, la sección paralela del certamen especializada en los nuevos talentos. Los cuatro cortos, algunos de ellos premiados en la pasada décimo tercera edición del Festival Michoacano, fueron proyectados en presencia de sus realizadores en el Espacio Miramar de Canes, en una función a la que asistió la directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel. Se trata del buzo de Esteban Arrangóis, que ganó la categoría del Premio al Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Morelia 2015, Rebote de Nuria Menchaca, Premio al Mejor Cortometraje de Animación, Mil Capas de Tess Anastasia Fernández e Isabelle Inguinter, de Laura Baumester y Teresa Kuhn. El Festival de Morelia tiene firmados varios convenios con la Semana de la Crítica, una de las principales secciones paralelas del Festival de Canes, en la que participan óperas primas o segundas películas de jóvenes realizadores de todo el mundo. El programa de cortos del Festival Internacional de Cine de Morelia, exhibido en Canes, será presentado de nuevo en el Cine La Sieve de París el próximo día 24 de mayo, en virtud de una colaboración del Festival de Cine de Morelia con la Asociación Cinema Mexique París, el Premio Jean Vigo e Insurgente. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.